...comprometido con el mundo indígena y que le da la espalda al Ticnis y que pretende construir una carretera que lo parte en dos. Un presidente que no hace la consulta a los indígenas en aquellas áreas en las que ellos tienen intereses específicos que la Constitución obliga a consultarles puede tener un respaldo mayoritario en el área rural, por supuesto habrá otras regiones en las que sí. El concepto es muy simple, primero exigirle al gobierno que representa al Estado la libertad de los partidos de oposición y por supuesto de comunidad ciudadana de poder llevar adelante campaña en cualquier lugar del país que no es propiedad de nadie sino de todos. Este es un elemento clave. Segundo, la alianza y la articulación con sectores que representan el mundo rural. Porque aquí hay otra aclaración importante que hacer. Es decir, cuando se habla de indígenas, 40% de la población que se ha reconocido como tal en el descenso del 2012 se piensa solamente en indígenas del área rural, que son fundamentales, que son parte esencial de la sociedad boliviana. Pero una gran parte de la población indígena de nuestro país es hoy población rural. Y cuando hablas de una indígena o un indígena, el hecho de que esté vestida con un pantalón o esté vestido con un traje no quita su origen quechua, aymara, guaraní, de la zona que sea del país. Por lo tanto, la visión de lo indígena tiene que cambiar. Los indígenas que creen en el siglo XXI, los indígenas que están conectados al Internet, los indígenas que viven en barrios de nuestras ciudades, son tan indígenas como los indígenas del área rural. Y este es un elemento complementario que quería subrayar. ¿No considera que el MAS pueda invalidar o descalificar su postulación? ¿O el caso Kiborax está preparado y vamos para eso? Entonces, ojalá fuera solo el caso Kiborax, me darías una gran noticia. Son varios casos que van a tratar de llevar adelante en contra nuestra. Cuando uno tiene la verdad y la tranquilidad de poder responder, y yo lo he dicho, si un gobierno que tiene la cantidad de actos de corrupción e irregularidades encima, que está hasta aquí de acusaciones y de hechos comprobados de corrupción, que en algunos casos se han medio investigado y en otros casos nada en absoluto se permite acusarnos a nosotros de irregularidades, que lo haga, pero que tengamos la conciencia de que no tiene precisamente la moral para llevar adelante talas acusaciones. Pero no se trata de desviar las acusaciones. En el momento en que se me abra un juicio de responsabilidades sobre cualquiera de estos casos, tendré el gusto, y digo el gusto, de demostrar que no solamente no tengo responsabilidad alguna, sino que en el caso Kiborax es obvio que ahí hubo una connivencia inaceptable entre el ministro de Justicia, antes procurador general del Estado, el procurador general del Estado, con una empresa pirata chilena, y con el abogado que defendió los intereses.